El jefe de la segunda de Interpol, Coronel Jorge Linares Ripalda, dijo que se allana a todas las investigaciones que se hagan en su contra, pues afirma que actuó bajo los parámetros legales y dentro de las estrategias policiales para capturar a los integrantes de la banda La Gran Familia y su líder, el viejo Paco. El jefe policial reconoció que malos elementos de su institución realizaron labores de contrainteligencia para turbar la captura y desarticulación de esta peligrosa red criminal. Un nombre ya sea cierto, si no se tiene que corroborar, se tiene que investigar si la información que se tiene es verídica. En ese sentido, nosotros, particularmente el que habla, se allana a cualquier tipo de investigación, porque lo único que he hecho es yo conformar un equipo para la identificación, desarticulación y captura de los integrantes de La Gran Familia. No he dado otra disposición que no sea esa. Remarcó que estos efectivos ya son investigados y deberán responder ante el comando y la ley por sus faltas. Como le digo, está en investigación, no quiere decir que sea cierto, ¿no? Está en investigación. Ahora, si ellos han estado haciendo cosas malas, tendrán que responsabilizarse de sus actos. Como le digo, ese equipo fue formado al mando de dos oficiales, única y exclusivamente para el tema de La Gran Familia. No ha habido otra disposición al respecto. Por eso que yo le digo, lo que ha habido es gente que han hecho notas de contrainteligencia, de informaciones que han obtenido, no se sabe cómo, y que eso ha dado pie a que se inicie una corroboración de estas informaciones, una investigación al respecto. Como le digo, ninguno de nosotros, particularmente el que habla, no ha sido notificado, no estoy siendo investigado yo. El jefe policial lamentó que malos elementos hayan difundido información confidencial de la captura de la banda y la hayan vendido. Sin embargo, dijo que toda no es cierta y debe ser sometida a comprobaciones.